Avi on the track Vengo desde cero Storm Solo un rapero Por todo el mundo entero Vengo desde cero Raspiando de niño siempre he sido sincero Pero no quiero ser más nada que solo un rapero Llevando sus palabras por todo el mundo entero Es lo que quiero Vengo desde cero Raspiando de niño siempre he sido sincero No quiero ser más nada que solo un rapero Llevando sus palabras por todo el mundo entero Es lo que quiero Para los que no creyeron que no lo iba a lograr Para ustedes el single sé que lo van a cabecear Mi mamá siempre me dijo que obedecerá a Jehová Que el encio estará bajo y a lo humilde lo va a exaltar No es que sea soberbio pero yo tengo flow No quiero ser como ellos que ellos sean como yo Cumpliendo los sueños cuando tenés 8 Vengo diferente con flow morocho Viste que no mentía no soy pinocho con un flow pesado 2038 No quiero ser como ustedes para probar Porque ya estoy aprobado por Jesús Pero muchos de ellos van a criticar Pero yo sigo predicando sobre la que es de cero Raspiando de niño siempre he sido sincero No quiero ser más nada que solo un rapero Llevando sus palabras por todo el mundo entero Es lo que quiero Vengo desde cero Raspiando de niño siempre he sido sincero No quiero ser más nada que solo un rapero Llevando sus palabras por todo el mundo entero Es lo que quiero Dios me abre puertas como el agua Moisés En el camino siempre está breaking chain Muchos que me tiran hate Me siento un hurricane En la vida yo soy Parker Mi futuro Mary Jane Así que no me voy a cansar Porque Cristo está en mi plan Muchos me quieren botar Y eso no va a pasar Vengo de cero a cien Con calma voy a escalar Así que te lo repito Que con Cristo lo voy a lograr Duda así que vete, vete Que ya no quiero verte, verte Porque ando con el fuerte, fuerte Duda no quiero verte, verte Duda así que vete, vete Que ya no quiero verte, verte Porque ando con el grande Desde cero matando a los gigantes Vengo desde cero Raspiando de niño siempre he sido sincero No quiero ser más nada que solo un rapero Llevando su palabra por todo el mundo entero Es lo que quiero Vengo desde cero Raspiando de niño siempre he sido sincero No quiero ser más nada que solo un rapero Llevando su palabra por todo el mundo entero Es lo que quiero Llevando su palabra por todo el mundo entero Llevando su palabra por todo el mundo entero Llevando su palabra por todo el mundo entero